¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Me cago en la madre tuya, me cago en la madre. ¿Una foto, una foto? Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está tu celular? Ey, no tengo, pero tú la subes, yo la veo. Está bien, mira, metes aquí en el video. ¿Ya lo qué? Ya tú sabes. Mira, me cago en la madre. Tecachi, señores, nuevamente dando de qué hablar. Estuvo en República Dominicana, a pesar de que había dicho que no iba a venir al país, más que usted era una mierda, que iba a... Ustedes saben, dijeron muchísimas cosas y nada. Dijo que estaba en el país, se grabó en un video que estaba en el país y le armaron un tremendo lío porque la madre de Yailín, pues, hizo una denuncia por violencia. El hombre está arrestado y hay muchas variables, muchas cosas que uno puede analizar a pesar del circo que esto implica. Sobre todo que al momento de grabar eso que él estaba en el país, Tecachi, pues, se acercan dos niños. Y yo creo que podemos hablarlo, Mario, para ver qué lectura a nivel social, sociológico, le podemos dar. Porque para mí eso es más preocupante que todo este circo que se ha armado. De hecho, de hecho, lo estamos hablando. Alguien puede estar detrás de la doña, de Yailín. De la mamá de Yailín. Sí, porque como de acuerdo a cómo habló esa mujer. A ver, pues, la violencia hacia la mujer es algo que uno no puede, tú sabes, Mario, negar, ni cosificar, ni minimizar para nada. Pero de la forma en que esa mujer se está expresando. Se nota que está malo, que es falso. Pareciera que hay alguien que está por ahí vaqueándola y que lo que importa más es hacer este escándalo y hacerle la vuelta a un individuo violento, a un individuo que tiene todo para hacérsela. Sí, pero mira, aquí el gran problema es que este tipo de artistas, ¿no? Estos espectáculos, shows, mediados, estos circos, le conviene a su reputación. Si es otro tipo de artista que se ve envuelto en este lío, le afecta la imagen. Pero a estos tígueres, esa vaina, los catapulta realmente. Sí. Ahora, lo que tú dices es, tiene mucho sentido el hecho de el video que hizo Tecachi, por ejemplo, que se le acercaron los niños para sacarse una foto y lo filmó. Paradójicamente firmó unos fanáticos, unos niños, fans, que querían salir en una fotografía con Tecachi en el preciso momento en que Tecachi estaba amenazando a Santiago Matías Lofoca, en ese video. Entonces, como tú dices, ese problema que tienen, donde ahora también trasciende la noticia de este artista musical, un productor musical que se llama, en su cuenta de Instagram, King Aka Rapkin, que aparentemente es el productor musical de Tecachi. Este individuo también colgó un video en su cuenta de Instagram amenazando a Lofoca. Pero no solamente a Lofoca, sino también amenazando a Tolentino de que lo iba a balear por el problema con Tecachi. Este individuo dice que si Lofoca intenta apagar, entre comillas, a Tecachi, o sea, como tumbarlo, haciéndole este tipo de show mediático que hay concateno lo que dice de que pareciera que el tema de la mamá de DJ Lynn está dirigido. Entonces aquí, con lo que dice este individuo, pareciera que está implicando que Lofoca está detrás de eso, ¿no? Para joderle la carrera a Tecachi. Entonces él amenazó con balearlo a Santiago, mencionó a Tolentino y en el post etiquetó a Topo Point, a Mañón, se llama, creo que apellido Mañón, y artísticamente mejor conocido como Topo Point. Entonces, imagínate eso. Tecachi en Dominicana haciendo video de amenazas a Santiago. El productor musical de Tecachi, delincuente también, evidentemente, amenazando con balear a Santiago. En algo casi ininteligible, lo que él decía, Sí, por el acento es muy... O sea, no se puede ni leer lo que dice prácticamente, porque si tú lo vas a tipiar a traducir a escritura, eso es no se puede, no se entiende lo que dice. No, quien lo tradujo son personas que captan el acento, lo que yo decía. Y lo que se captó fue que él amenazó a Santiago con balearlo, amenazó a Tolentino también. Diciéndole Tolentina. Sí, insultándolo de todo, pero amenazándolo con balearlo, donde quiera que lo vea. Entonces, imagínate tú un Tecachi, o el mismo Santiago, que está ahora haciendo un evento en vivo con gente, ese tipo se apersone ahí para balearlo, como lo amenazó y como han hecho, que se han entrado tiros a esa gente. Y de por medio usted un niño de eso, o una persona, un fanático que se le acerque a Tolentino, a lo foque, o a topopón, a cualquiera de estos figuras públicas, inocentemente, y pierda la vida de por medio. Entonces, el peligro que trae esto va más allá de Santiago, va más allá de Alofoque. Tecachi representa ahora mismo un peligro más que a Alofoque y a su equipo, y a su grupo. Porque son figuras públicas que están en el medio, y desde que Santiago se pasa por un lado, o Tolentino, Tolentino baja ahí a una esquina, y se acercan 200 gente a sacarse fotos, a saludar a Tolentino. Imagínate que ese tipo, queriendo hacer una maldad a Tolentino, va a leer esa zona, y era dos personas o más de alguien. Entonces, y este problema deviene más allá de Alofoque, las autoridades deben intervenir y salvaguardar la vida de Santiago, de Tolentino, y de Topopón, que está etiquetado. Esos tipos deberían ser declarados o no gratos, porque yo te voy a decir algo, independientemente de respetar los derechos de cada individuo, está la sociedad dominicana. Y es verdad, aquí se le deben respetar los derechos a un extranjero. Pero si ese extranjero implica poner en riesgo a la sociedad dominicana, coño, que no venga para acá. Te cachi, y que el insultó al país. Claro. No gratos. Y se acabó el problema. Claro. Se acabó de aquí. Te cachi, mire usted, si lo van a trancar seis meses y un año por violencia, tránquilo, y después deportado, no puede pensar dominicana. Ni él ni su productor. Y tú sabes que, además de eso, yo veo dos muchachitos acercándose a la Tecachi, y para mí, simbólicamente, lo que eso significa, es como la derrota de la identidad dominicana. Yo cuando veo ese tipo de cosas, lo que hago es sencillamente, Concholet, me duele muchísimo ver cómo la juventud ha claudicado ante eso. Y lamentablemente, me remito a lo político, Mario. ¿Tú sabes por qué yo lo digo? Porque lo que hace la clase política es instrumentalizar a estos líderes con prebendas, con cuartos, lo usan como influencers para fines de... Procelitistas y todo eso. Y lo que hacen es sencillamente perpetuar esa ignorancia, porque la gente que no tiene ningún tipo de instrucción no sabe separar la realidad de esa ficción que implican estas personas. Porque al final del día, aunque este tipo puede ser declarado persona no grata, él tiene un paquetón de locos viejos que lo siguen, el mismo Tecachi. O sea, ese mismo Tecachi, que está hablando muchísimo de disparate del país, él sale por ahí caminando también y se le pegan muchísimo, gallo loco. ¿Por qué? Porque es famoso. ¿Pero qué ha oído la gente de Tecachi? A nivel artístico, ¿qué tiene Tecachi? Nada, Mario. Nada. Lo primero que yo supe de Tecachi, hace como cuatro años, que estaba preso. Sí. Y cuando yo oí su música, es nada, nada trascendente, no significa nada, señores. Tecachi, a nivel del hip hop, desde el género que pretende representar, es nada. No tiene nada más que problemas. Y ni hablar de Yailin, porque también te voy a decir otra cosa. A Yailin yo no le eximo de responsabilidad. Yailin tiene algo que es como una suerte de síndrome de Estocolmo. Ella va, ese patrón lo va a repetir, hasta que no se trate psicológicamente. Ese patrón de buscar tigres que la golpeen. Tigre agresivo. Y que le dé en su cuarto. No, no, yo no creo que ella está buscando un tipo agresivo, sino del medio figura. Que porque, por ejemplo, recuerda que estaba Anuel, ahora... Con ese perfil, Mario. No, no, pero que... Bueno, tú tienes que entender que imagínate en ese mundo, el perfil de esos raperos, Anuel también estuvo preso. Igual que... Que por eso digo. Sí, pero... Sigue un patrón. Sí, pero que quizás el patrón no es necesariamente que sea violento, sino que sea famoso y sea del género. O sea, ¿quién le está haciendo coro? A ella, como mujer. Ese es el perfil. Entonces ella está eligiendo... Ella está eligiendo de lo que tiene a mano que responda lo que ella busca. ¿Me entiende? ¿Qué ella está buscando? Fama, posicionarse. Está cerca de un tipo famoso. Ahora bien, lo que implica aquí, y es lo que yo quiero destacar, en este circo mediático, en esta presunta guerra, que ya tú no sabes si es artística, estratégica para sonar, porque podría que tú seas un show para sonar. Y estén ellos tranzados por detrás. Y la autoridad es presentándose para eso. Claro, que lo denuncio, lo meto preso. Bueno, que... Y uno gastando recursos para este show. Pero ¿y qué puede hacer una autoridad si le llega una querella, una denuncia? Actuar en consecuencia. Ahora, lo que te digo es... No, pero... Puede ser... Tal vez lo que tú dices, yo te entiendo, y hay que reaccionar de inmediato, pero he descarado. Si es eso que tú dices, coño... Pero pudiera ser. Entonces, lo que te digo con esto es, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que quien queda en el medio vulnerable a la situación... Primero, si es un show, quizás no es vulnerable de que nada, porque eso es parte de un show. Pero si no lo es, entonces la víctima sería los pendejos, los inocentes, niños como ese que se le acercaron a Tecachi, jóvenes que van al evento de Santiago en vivo. Entonces, partiendo, dándole el beneficio de la duda y partiendo de las declaraciones de Tecachi y de este individuo ahora que sale, el productor musical de tal Quíñese. Entonces, lo más práctico para las autoridades para acudir a salud es ese tipo declarar unocrato y sacarlo de aquí. Y ellos tienen que asegurar y salvaguardar la vida, la integridad física de Santiago, de Tolentino y de Topo Point. Porque Topo Point es un parte del género. Yo no he visto a Topo Point en problemas con ese tipo. A Tolentino mucho menos. Tolentino baila porque está con Santiago y defiende a Santiago. O sea, nosotros ahora que estamos en este contexto defendiendo a Santiago, también podemos ser víctimas de que uno amenace ese pana porque tiene problemas mentales. Entonces, las autoridades lamentablemente tienen que actuar en consecuencia. Primero, salvaguardando la integridad de los artistas y de las figuras públicas dominicanas por encima de ese pana que ya tiene problemas. Mira todo lo que ha hecho. Golpe a Yailin. Le puso supuestamente cámara en los pampers a la hija, a Cayetana, para espiarle. Es un tipo que tiene problemas mentales. O sea, aplíquenle la máxima de la ley, castíguenlo. Después que concluya con el castigo, salgamos de ese pana. Mira, usted no grata en Dominicana. Fuera de este país, no puede volver a pisar a Dominicana ya. Y se acabó el problema. Claro, es su basura de aquel lado. ¿Tú me entiendes? Bueno, señores. Pero yo repito, Yailin tiene también que sentarse en un diván, pan, y psicoanalizarse también. Porque lo de ella, ella no opera bien. Y además lo digo, porque hay muchas muchachitas que la siguen. Y yo no quiero que una hija, que una hija mía siga los pasos de Yailin. Yo no lo quiero. Y yo creo que si hay una parte sensata de la sociedad y de la juventud, sobre todo, no debería querer eso. Porque Yailin tampoco tiene una trayectoria artística. No la tiene. Eso no es arte lo que hace. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, y todos nuestros integrantes, también el charro bachatero. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.